Los años que los finos años dañan Por eso yo quiero que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia, junto a mis amigos Y mi voz Porque nada pago, porque nada tengo Si no tengo no me pongo Tu amor y compañía en mi corazón Y es que vale más Una noche al río, si no va a ser tu amor Y es que vale más Tener miedo llenito en mi corazón Por eso yo quiero que mi mente sea la red Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca De un final Que nada pago, porque nada tengo Si no tengo no me pongo Tu amor y compañía en mi corazón Te adoro, te siento de mi Cuando es tu chungi Y me hago fuerte cuando estás aquí Si quiero algo, sé que eres mi vida Mi vida es tu chungi Yo no quiero pasar más Quiero pasar más tiempo como tú aquí Te adoro a las noches que vendí Se me quede en el cerebro Y se me quede en el cerebro Y se me quede aquí Porque nada pago, porque nada tengo Si no tengo no me pongo Y se me quede en el cerebro Y se me quede en el cerebro Yo solo quiero que mi mente sea la red Tu cariño está dentro de Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca